Música Se preparan para formar una cadena La cooperadora ha preparado pollos asados, empanadas dulces y saladas y los papás gentilmente y con mucho ansias de colaborar han traído diferentes platos, pastelitos, alfajores, tortas, pastafrolas, tartas de manzana El día de ayer la gente de cooperadora se juntó en la escuela Ellos disponen de un horno pizero comprado por ellos mismos y estuvieron asando los pollos Bueno, acá vamos a preguntar a alguien de la cooperadora Bueno, trabajando y colaborando con la institución Sí, colaborando, es algo que nos gusta y todo sea por los chicos En el caso suyo, ¿qué ha estado preparando o qué ha estado haciendo? Ayer de las 8 de la mañana, horriendo pollos Siempre es gratificante ayudar, bueno, en mi caso, en el caso de la gente cooperadora y realmente muy sorprendido por la cantidad de platos que nos han traído los padres y docentes también han colaborado Las prioridades son dos fundamentalmente tenemos que cambiar algunas aberturas y tenemos que cambiar el sistema de cerramiento de las puertas internas referido a las cerraduras y el Zoom también O sea, como prioridades hay un montón pero esas son las tres centrales La gente de la escuela los padres de la escuela y las docentes siempre son muy generosas y todos los presentes en los actos colaboran muchísimo con nosotros Así que desde ya, gracias a todos y gracias a ustedes por estar Bueno, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!